Mira Callabas Callabas Aunque tú supieras Que todos los días Con otras sabía Cansada Cansada de tantas mentiras Dijiste una tarde Que ya lo sabías Por eso Te fuiste sin darme Ni un beso Y ahora comprendo Por qué me decías Que quieras Con toda tu alma Como yo quería Que mueras de celos dudando Si yo te mentía Que pases las noches Pensando que a otro quería Que todo lo que yo he sufrido Lo sufra hasta un día Mira Que cosas que tiene la vida Que ayer Tú llorabas Y yo me reía Y ahora Después de tenerte Y perderte Me acuerdo de aquello Que tú me decías Que quieras Que quieras Que quieras Las noches Las noches Pensando que a otro quería Que todo lo que yo he sufrido Lo sufra hasta un día Mira Que cosas que tiene Que cosas que tiene la vida Que ayer Tú llorabas Y yo me reía Y ahora Después de tenerte Y perderte Me muero por verte Como tú decías Como tú decías No